Bien, Alfredo Branco esta semana obtuvo una nota exclusiva con Daniel Marx. Daniel Marx, si usted lo recuerda, fue ex presidente del Banco Central y jefe negociador de la deuda externa entre 1989 y 1993. Yo le propongo que escuchemos, son 12 minutos y medio, donde Marx da su opinión con respecto a lo que está ocurriendo, con respecto a la deuda, la relación con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que siguen, veremos. La nota con Alfredo. Marx ha sido director del Banco Central durante la gestión del presidente Alfonsín, ha sido secretario de Finanzas, pero me interesa mucho también porque, además de lo académico, que es profesor de Finanzas Internacionales, el hecho de que fue negociador, jefe de negociaciones de la deuda externa argentina. Y, como yo siempre digo, es fácil opinar a la distancia, pero cuando se está involucrado directamente, sin lugar a dudas, es mucho más difícil y de esa experiencia queremos aprovechar un poco. Vamos a hablar, les decía, con Daniel Marx, un economista por el cual yo siento, además de afecto, un gran respeto intelectual. Y ya lo estoy saludando, lo tenemos allí en pantalla, ¿no? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias. Bueno, no, te agradezco mucho que nos des estos minutos. La primera pregunta tiene que ver con, antes de entrar al tema de la deuda, con cuál es tu mirada, cuál es tu visión general del escenario macroeconómico en el cual estamos transitando en estos momentos en la Argentina. Bueno, Argentina está pasando por dificultades ya mucho antes del episodio difícil de la pandemia. Argentina lleva como unos 10 años, digamos, con alguna recuperación y una caída. Y cuando uno mira esos 10 años en perspectiva, comparado con el resto del mundo, ha perdido como un tercio de su producto. Y además tiene una inflación persistente. Y todo eso genera efectos sobre la pobreza, ingresos en general, sobre una situación fiscal que se vuelve complicada porque hay un déficit que se arrastra porque hay pérdida de ingresos y hay aumento de presión sobre gastos para atender urgencias. Y además con eso, la deuda misma parece insostenible. Es un país que va decreciendo y cuya moneda se va depreciando. Entonces, yo creo que hoy estamos en un momento difícil, aunque así saliendo, me parece, de lo peor de la pandemia, no está superado. En consecuencia, este año hay una tasa de crecimiento relativamente importante, después de una caída también mucho más importante el periodo previo. Pero decía, yo creo que hay que mirar no solo el momento, sino la tendencia y qué es lo que venimos arrastrando desde hace tiempo. Bueno, justamente dentro de ese cúmulo de problemas que parece tener de manera permanente Argentina hace varios años, aparece un tema en el cual, bueno, vos conocés mucho, que es la situación del frente externo argentino. Y por estos días se habla mucho de si Argentina finalmente va a lograr un acuerdo con el fondo, habida cuenta de que los vencimientos, sobre todo a partir de marzo del año que viene, son tan grandes con el FMI que obviamente no los vamos a poder hacer frente. ¿Cuál crees vos que es la perspectiva y la probabilidad de que efectivamente se llegue a un acuerdo con el fondo? Bueno, empecemos con la referencia al frente externo. Este año 2021 y las perspectivas para 2022 no son de unas complicaciones muy grandes en el frente externo comercial, para empezar. Argentina este año tuvo precios extraordinarios de exportaciones, que siguen relativamente altos, pero no tan altos como antes. Las tasas de interés en el mundo en general están muy bajas y por debajo de la inflación. Entonces, yo creo que el problema es más bien doméstico. Hoy que hay una tendencia neta a salida de capitales o financiamiento, ahí con eso aparecen las restricciones, con las restricciones aparecen múltiples tipos de cambio, y aparece el fondo monetario con amortizaciones ahora de deuda importantes, con una Argentina que tiene acceso a financiamiento muy, muy limitado en general. Entonces, yo creo que, bueno, primero hay que trabajar sobre lo que sería tratar de superar los problemas de arrastre que decíamos recién, y con el fondo monetario, bueno, no queda otra que encarar una negociación, que esa negociación estaría basada en el programa que Argentina proponga, no es que el fondo monetario lo acepte sin considerar, pero me parece que la probabilidad de un acuerdo todavía sigue siendo superior a la probabilidad de no acuerdo, pero el tiempo va pasando y se va haciendo más difícil la situación en general acá, y la presión con el fondo va aumentando, con lo cual también se hace más compleja las discusiones. Bajo el supuesto que tanto el fondo como Argentina tienen interés en llegar a un acuerdo, bajo ese supuesto, digamos, ¿cuál idea sería la más probable que se desarrolle? Se habla de un programa de facilidades extendidas, para con esos recursos afrontar las amortizaciones. Digo, esos programas, uno debería pensar que va a tener condicionalidades muy fuertes, o uno debería pensar que el fondo va a ser relativamente, digamos, entre comillas, blando, y que Argentina va a poder, digamos, desarrollar eso sin un ajuste dragóniano, digamos. Bueno, digamos, el programa de facilidades extendidas de por sí tiene condicionalidades, también un stand-by con el Fondo Monetario. Entonces, cuán fuerte o relajadas son esas metas acordadas en ese programa que implican un cambio de situación, yo creo que todavía no sabemos, no van a ser las más restrictivas, tampoco van a ser las más holgadas. Eso va a ser algo, digamos, considerando la situación y las posibilidades, tanto locales como exteriores, pero eso tiene que ver también con Argentina generando un clima de inversiones. Entonces, en la medida que haya un clima de inversiones, haya perspectivas de mejoras, de crecimiento y una estabilización de la moneda, se hace mucho más fácil, porque con eso hay, decía, crecimiento, hay la gente no tratando de salir del peso a precios elevados, y hay, en consecuencia, un círculo ya más virtuoso que se desarrolla. Si no, me parece que la alternativa es esta complicada, el ajuste, todo hacia abajo, y sin tener perspectivas favorables en el mediano plazo. Por eso, parece que existe la posibilidad de lo virtuoso, pero hay que armarlo también, no es algo que el mismo fondo puede asegurar por sí mismo. Es una cuestión más local en cuanto a las decisiones que hay que tomar. Te hago una pregunta. Vos que estuviste sentado frente a acreedores para renegociar y demás, uno a veces tiende a pensar, quisiera que me lo confirmes o no, que cuando desde el mismo seno de la alianza de gobierno surgen voces muy críticas respecto del fondo monetario, imputaciones sobre el rol del fondo como un agente del imperialismo y cosas por el estilo, uno piensa, no sé si será así, que eso le genera ruido a la negociación. ¿Eso efectivamente es así o directamente se sabe que buena parte de esa estrategia discursiva es, yo suelo decir, para la tribuna, pero que no influye en el ánimo de los que negocian? Bueno, algo influye, porque los mismos diarios que lee uno acá se pueden leer afuera, y más ahora en la época de internet, pero antes también. Las noticias llegan muy rápido, pero yo creo que no es solo el tema de leer la noticia acá o allá, sino más bien si se está buscando una solución o se está buscando un chivo expiatorio. Entonces, yo creo que la medida que uno quiere repartir algunas culpas, que las reparta, que veamos las responsabilidades, pero en definitiva hay que buscar una solución, y eso es primordial en cuanto a encontrar un entendimiento y alinear las cosas localmente también. Bueno, Daniel, te voy a hacer una última pregunta, con la esperanza que nos dejes algún grado de optimismo, digamos, que sería, ¿qué expectativa tenés vos sobre, supongamos que se acuerda con el fondo, en fin, ¿cómo ves la Argentina, no solo en el corto plazo, digamos, la dificultad de corto plazo, ¿cómo la ves, dirá, levantando un poco más la mirada al horizonte, la situación de Argentina a largo plazo? ¿Qué percepciones tenés? Bueno, medio lo contesté también con algunas de las cuestiones que dije previamente, esto es, creo que en el mediano plazo los problemas se van a superar, acá hay un capital humano importante, hay una demanda que los problemas se superen, pero no hay toda la claridad para hacerlo rápidamente. Entonces, algunos dicen, bueno, tenemos que, las cosas tienen que empeorar para mejorar, yo no soy de esa idea, creo que se pueden plantear las cosas y se pueden superar, porque diría, Argentina está teniendo una distancia importante con lo que se estima normal en el mundo, y que los seres humanos en otros lados lo ven como con más posibilidades, y mejores perspectivas también. Entonces, es cuestión de quizás mirar, ver dónde estamos y dónde queremos llegar, y cómo hacerlo con el menor costo posible, y eso el planteo creo que va a venir, pero todavía no falta llegar a eso. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo estos minutos, porque sé que tenés una agenda bien complicada, y seguramente cuando estés por Córdoba charlaremos un poco más personalmente. Muchísimas gracias, en nombre mío y de Ricardo Fonseca, por habernos dado estos minutos. Gracias, la verdad, desde ya, si paso por Córdoba, nos veremos. Con gusto, hasta pronto. Hasta luego. Bien, la nota exclusiva que conseguía Alfredo Blanco con Daniel Marx, yo decía que era ex presidente del Banco Central, no fue director del Banco Central, bien me lo señalaba Alfredo, donde dejó cosas interesantes, en particular la última pregunta de Alfredo, donde despliega, de alguna forma, la orientación que tiene el país de cara al futuro, es decir, va a ser mediano, va a ser duro, o sea, va a ser a largo plazo, la Argentina puede llegar a, de alguna manera, a concebir alguna posibilidad futura de relanzar o de anudar la economía a un plan estrictamente viable y compatible con la realidad. Vamos al corte, cuando regresemos, Alberto Ambrose con nosotros.